La decisión de los medios fue falso, la fiscalía estaba en un operativo, le llega precisamente una llamada de alertamiento y entonces ellos van en atención, son los primeros respondientes en atención. Al hecho los confrontan, más bien les disparan, no hubo ni siquiera confrontación, sino les disparan los presuntos responsables y chocan, lo que se vio en la persecución, chocan contra un taxi, pasan a traer una moto y como iba atrás de ellos la camioneta de los ministeriales, también impactan a la camioneta de los presuntos responsables, pero se da la detención. Y de todas maneras, el alertamiento este de que se habla del Código Ríos ya tenía cerradas las vías de escape, por eso SCP llega a reforzar el acordonamiento, porque ellos ya tenían también esa información y apoyaron ahí para que no se fugaran, o sea, esos no se iban a fugar. Este, y es parte de lo que hemos venido afinando con la coordinación entre todas las dependencias. ¿Esta confusión? Una, no, no hubo confusión, o sea, realmente... ¿Esta confusión de cómo han hecho el tema de coordinación entre... No, no, es falso. ¿Y fiscalía general? Es falso, eso fue de parte de los medios que sacaron esa versión, pero no fue así. O sea, precisamente para eso es el Código Rojo, porque después de los disparos se hace un Código Rojo y obviamente SCP se informa de lo que estaba pasando. Yo recibo ese informe, sí, y ellos acordonan, simplemente donde podrían haber escapado. O sea, ya estaba... ¿Entonces inicialmente es un operativo de fiscalía? Es un operativo de fiscalía, estaban en un operativo, reciben este alertamiento mediante las llamadas que se hacen a fiscalía, y ellos son los primeros en atenderlo. Sí, y entonces en esa atención, pues a los que les disparan son a ellos, se hace la persecución y logran la detención de las dos personas. No, ni heridos, nada, simplemente los daños materiales que las aseguradoras pues tengan que atender. ¿Gobernador? Sí, ya.